Hola, ¿cómo estás? Bienvenido o bienvenida a Pulsión de Vida Psicología. Hoy vamos a hablar sobre qué pasa cuando la persona psicopata o narcisista se da cuenta que te está perdiendo. Cuando todavía no te fuiste de ese lugar, todavía no has dejado a esta persona, no te has escapado, pero estás como planificándolo, se ha dado cuenta de eso, ha empezado a percibir tu conducta, qué es lo que puedes llegar a hacer, cómo puedes llegar a reaccionar frente a esto. Cuando uno es el que escapa de esa relación es mucho más probable que la persona te busque porque para ellos es como una injuria, es como que les está faltando el respeto porque se posicionan como en una jerarquía, siempre ellos por encima de todos los demás, hay una relación desigual y ellos están arriba tuyo, entonces que vos tomes una decisión significa que vos les estás retando. Despierta la ira narcisista, despierta su bronca, su odio que ya tienen hacia vos de todas maneras, pero es como que se activa en estos momentos, pero también querer como resguardar eso que es valioso para ellos, que no es la persona justamente, pero sí que hay algo que pierden cuando vos te estás yendo. Detestan tu capacidad de elegir, de tomar decisiones, tu libertad, que dicho sea de paso es tu derecho natural. Su pensamiento en ese momento es algo así como ¿cómo te atreves a tener dignidad? ¿Cómo te atreves a hacerme la contra? Para estas personalidades vos no sos un ser humano como tal, no sos un ser sintiente, no sos un sujeto de derechos, sino que sos una especie de objeto y de electrodoméstico. Se usa, se descarta y sobre todo los que deciden qué van a hacer con vos son ellos o ellas. Vos no podés en un momento así random decidir salir corriendo de ahí porque no estaba en sus planes, no estaba en su agenda que eso pase, están perdiendo el control sobre vos. Si te atreves a llevarles la contraria en ese sentido y a tomar las riendas de tu propia vida, que es tu derecho, esto es una ofensa, es un insulto a su self grandioso. Tenés que tomar en cuenta que la persona psicópata o narcisista invierte mucha energía en sus víctimas para observarlas, para analizar su forma de ser, para copiarlas, investigar toda su vida, para captar a sus familiares, a sus amigos, en fin, para crear toda la burbuja psicopática y narcisista. Esto quiere decir que no están dispuestos a perder todo eso en lo que invirtieron tanto tiempo y energía. Es como si se les fuera corriendo un celular último modelo o un auto que un poco más les costó un riñón. Esto como para que entiendas una analogía de lo que pasa y de cómo ellos perciben a los demás. Puede que justo en ese momento no tengan los suficientes suplementos como para suplir justamente la pérdida de uno de ellos. Esto sobre todo si sos un suplemento principal es muy peligroso para su supervivencia teniendo en cuenta que vos le das la mayor cantidad de combustible y si encima no puede ir a buscar rápidamente a otra persona. Estamos hablando de un peligro bastante grande para ellos. Esto quiere decir que que vos te les escapes, que te estés yendo, es algo que no están dispuestos a soportar. Son extractores de energía. Necesitan y son dependientes de nosotros en ese sentido. La mayoría de las veces van a tener suplementos a mano, pero si justo los pescas en una mala época, esto es lo peor que les puede pasar. Y ser desenmascarados frente a la sociedad, por supuesto. Otro punto importante es que ellos detestan perder la autoridad. Son autoritarios en esta relación porque hay una jerarquía, como te dije antes. Acá hay una desigualdad de poder. El hecho de que vos tomes control sobre tu propia vida para ellos es una forma de insultarlos. Cuando vos tomas una decisión, ellos rompen en furia porque necesitan tenerte controlada o controlado para ellos sentirse en control. Lo que vos sentís que has perdido, años de tu vida, tiempo, energía, dignidad, autovalor, dinero o a todos tus seres queridos porque te aisló. Ellos no ven la pérdida en ese sentido. Los afectos dan exactamente lo mismo, no les importa. Y hay que tener en cuenta que de todas maneras sus objetivos depredadores los han cumplido a la gran mayoría, pero puede que hayas interrumpido justamente esa agenda. Lo que sí sienten es que pierden un electrodoméstico, un objeto, algo que es de su propiedad que, curiosamente, cumple una función vital. Aportar combustible y darles atención a su cel falso grandioso. Vuelven a la etapa de bombardeo de amor. Y esta etapa puede ser incluso tan intensa como la primera vez. Te llenan de regalos, te dicen un montón de cosas lindas, acrecientan las promesas y hasta comienzan a darte migajas de esas promesas para que creas que esta vez sí se van a cumplir. Y pasa mucho, por ejemplo, con los viajes, con las promesas de casamiento o con blanquear la relación, por ejemplo. Entonces te van a comprar algún anillo, te compra unos boletos de avión para ir a Miami o algún lugar muy top. Entre otros halagos que tienen la intención de darte vuelta, de hipnotizarte de vuelta. El hecho de que te quieras ir, de que te estés alejando, es como si te estuvieras desprogramando. Entonces lo que ellos quieren hacer es reprogramarte. Tal cual como si fueras un robot, como que necesitas un reseteo. Otra cosa que pueden hacer es tomar el papel de víctima. Se van a hacer los enfermos, se van a hacer los desvalidos. Van a comenzar a hablarte de situaciones lastimosas. No directamente echándote la culpa como que sos responsable de eso que le está pasando, pero sí para hacerte sentir mucha culpa. Incluso decirte que van a hacerse algo muy malo, hacerse daño a sí mismos y lograr retenerte. Otra cosa que puede pasar es que aparece la ira narcisista. Y esto, desde luego, como ya lo he explicado en otros vídeos, es muy peligroso. Puede herirte físicamente o cosas peores. Lo más extremo, la violencia más extrema que puede existir. Por eso, lo mejor es que vos puedas planificar el escape, pero que nunca se enteren de lo que estás haciendo. Es muy peligroso. Realmente, no sabes hasta dónde pueden llegar. Hasta dónde puede llegar esta persona en particular. Y tengo un vídeo hablando de eso también. Otra cosa que puede llegar a hacer es que comienza a actuar un poco extraño. A muchos les pasa que notan ese cambio de táctica. Es como si se volvieran más mansos. Como si bajaran un cambio y dejaran, por ejemplo, de devaluarte. Como que se hacen los buenitos, medio que agachan la cabeza un poco. Y todo esto esperando a que vos bajes la guardia. Porque como te nota fuerte y firme en tu decisión, ya le estás poniendo un parate. Ya le estás poniendo un límite a toda la manipulación. Y peor si estás pensando en dejarlo. Quiere que cambies. Al estar firme, al estar bien parado sobre tus pies, lo que pretende es que vuelvas a bajar la guardia. Que vuelvas a estar hipnotizado y que no te defiendas. Porque al final eso es lo que busca. Atarte de manos de forma figurativa. Y que no puedas analizar lo que está pasando y de esa manera poder seguir haciendo lo suyo. Cuando vos comienzas a poner límites, eso significa que estás empezando a tener más conciencia de lo que ocurre. Y obviamente esto no les conviene nada. Y pasa por ejemplo que si estaban en la etapa de devaluación, si venían maltratándote mucho, de repente es como si cortaran de cuajo todo ese proceso y de repente te vuelven a tratar bien. Si estaban enojados por algo, de repente de un día para el otro se les va el enojo. Curiosamente. Porque justamente es una persona falsa. No es que estaba enojado o enojada con vos. Sino que estaba usando una excusa para poder devaluarte. Porque al final lo que siempre van a sentir por vos es odio, es resentimiento, envidia, un montón de cosas feas y buscar excusas para poder desquitarse. Pero cuando están viendo que vos te estás alejando, que vos te vas y te están perdiendo, obviamente tienen que cambiar la táctica. Esto es un manotazo de ahogado, desde luego. Pero ahí es donde podemos ver más claramente que son falsos. Y son falsos en tanto la excusa que ponen para decir que te odian, para tratarte mal, porque no van a decir la verdad, obviamente, de que son psicópatas o son narcisistas y son así, y son así con todo el mundo. Sino que siempre van a tener algo para ponerse en contra tuyo. Por eso siempre decimos que no tienes llenadera. Pero cada una de esas situaciones que te dicen no, porque no me gusta que seas muy callada, no me gusta que hables mucho, no me gusta que salgas mucho, no me gusta que te quedes mucho en casa, que seas tan analítica o no me gusta que seas tan despistada. No sé, cualquier cosa para enojarse con vos en realidad son excusas. Lo que hay es la emoción de desprecio y por eso pueden cambiar rápidamente, hacer ese switch y de repente ya no están enojados. En realidad no es que están enojados, están fingiendo que no, porque están tratando de retenerte. No es que están enojados por algo que hiciste, no es tu culpa, sino que ellos son así. Es su estructura. Y es por eso que se olvidan de su enojo cuando pasan estas situaciones en las que tienen que tratar de que cambies de opinión. Otra situación que puede pasar de la mano de lo que veníamos hablando es esto de los manotazos de ahogado. Si igualmente luego de intentarlo todo, ellos intentando convencerte de que hicieron todo por vos, que lo dieron todo, que estuvieron ahí y que vos no los valoras y vos seguís en malita, como nada funcionó, de todas maneras van a usar su último recurso o uno de sus últimos recursos que ya directamente sacar todo el demonio afuera. Te hará sentir la peor persona del mundo, que luego de todo lo que ellos hicieron así le pagás. Comienza el chantaje emocional, pero el peor que has vivido en tu vida y el peor chantaje emocional que has vivido con esta persona en particular. Porque en ese momento están tirando toda la carne al asador, ya no están dándote el maltrato de forma en migajas. Igualmente duele el maltrato, por más pequeñito que sea, por más encubierto que sea, también duele. Pero acá es como que sacan todo y te dicen de todo. Y además ten en cuenta que en la época donde vos le contaste tus dolores, le contaste tu vulnerabilidad, ellos tomaron nota mentalmente para después poder usarlo en situaciones como esta. Es decir, de las cosas que más te hieren, lo más hiriente, lo más doloroso, que justamente vaya al hueso. Lo que pretende es dañarte con una precisión de cirujano. Otra cosa que puede pasar es mandar a los monos voladores. Sobre todo a tratar de convencerte de lo afortunado o afortunada que sos de tener a esta persona en tu vida y que no te van a decir directamente que no lo dejes. O sea, siempre van a ser muy sutiles, pero siempre te van a dejar ese mensaje de sos tonto realmente. Si te vas de acá, acá tenés todo. Ya quisiera yo tener una persona así en mi vida. Otra cosa que puede pasar es que va a empezar en modo casa. Cuando note que te estás alejando, se va a poner a buscar nuevas víctimas. En redes sociales, con la excusa de salir con amigos, ir a reuniones, para poder observar y empezar a cazar nuevas víctimas. Por las dudas que nada de lo demás funciona. Sabemos muy bien que ellos saben perfectamente que puede que algo les salga mal y perder a esa persona, en el sentido de como combustible, entonces van a ir a buscar algo que los supla. Y más si están en época de carencia. Van a buscar gente en Tinder, en Facebook, empezar a hacer muchas salidas, como te decía, y todo de una forma muy desesperada. Sin escrúpulos, porque de todas maneras vos te estás alejando, así que como que no tienen nada que ocultar y no les importa realmente. Es una especie de protocolo frente al peligro, que activan en ese momento, entonces actúan de una forma muy impulsiva. Otra cosa que puede pasar es que persigan a tus conocidos por las redes sociales, por teléfono e incluso en la calle, para convencerlos directamente de hacerte que cambies de opinión. Es muy parecido a lo que hacen los monos voladores, pero el tema es que estas personas muy probablemente no estén bajo el control de la persona psicópata o narcisista, o al menos no de forma total. Esto no suele pasar tanto con los encubiertos. Si pasa mucho con los que son abiertos, porque no les importa nada y básicamente no van a tener problema en tener este tipo de actitudes. Hay muchos casos en donde la persona manipuladora directamente harta a los conocidos de la víctima, para que vayan a hablarle y decirle por favor no dejes a esta persona, no te vayas. Lo que quieren es lograr ganar por cansancio. Otra de las cosas que puede llegar a hacer es potenciar la campaña de difamación en ese momento como una forma de cubrir su imagen pública por las dudas. No necesariamente quiere decir que estés con intención de dejarlo mal parado contando la verdad de lo que viviste, pero ellos por las dudas siempre se van a cubrir de antemano. Esta campaña de difamación particularmente tiene la intención de hacerte quedar como una persona sucia, como quien engañó, como quien estafó realmente, que hiciste todo mal en esa relación, que le hiciste mucho daño, cambiando directamente los roles de víctima y de victimario. Pueden llegar incluso a publicar cosas íntimas y a revelar secretos vergonzosos o cosas vergonzosas de tu vida y hacérselas llegar a tu familia, a tus amigos, porque su intención es por lo menos proteger un poco su ego, porque ya que los estás dejando y eso ya es una injuria inmensa, mínimamente no te va a salir tan barato. No van a dejar que te vayas sin hacerte la última. Otra de las cosas que puedes llegar a hacer es rogarte que mínimamente queden como amigos, porque básicamente no quiere perder tu contacto, sobre todo si estamos hablando en contexto de pareja. Y aunque igualmente ellos van a seguir tumbando tus límites, van a seguir espiándote, van a seguir metiéndose en tu vida de alguna u otra forma porque no les importa nada y porque les gusta hacer eso, porque justamente es como una forma de patear la puerta y entrar a tu casa, por decirlo así. Y eso les encanta porque les encanta romper el límite de los demás. Siempre están tratando de invadirte, están tratando de aparecer en tu vida, de aparecer en tus espacios, porque eso es una forma de tomar el poder y seguir en control de lo que pasa en tu vida. Pero de todas maneras van a optar por que el contacto sea legal, en el sentido de que vos aceptaste y de esa manera siguen estando en tus redes y siguen en tu círculo, es porque vos permitiste eso y no tienen que hacer el esfuerzo de ir como por atrás, aunque les encanta. De todas maneras es un esfuerzo doble y además también de quedar encubiertos, de quedar como que ellos no están espiándote, ellos no se están queriendo meter en tu vida, sino que vos sos el loco o la loca que siempre le atribuís eso. Por más que vos tengas esta idea de que se puede quedar como amigo con un ex y probablemente con una persona como vos, seguramente sí, cuando hay respeto está muy bien, pero con una persona narcisista o psicópata uno no puede seguir en contacto con esa persona de ninguna forma y mucho menos permitir que sean amigos porque tampoco les interesa la amistad, básicamente. Y además porque te mantienes atada a través o atado a través de este contacto, continuas viviendo el vínculo traumático aunque ya no estés en pareja. Tengo un vídeo sobre la planificación del contacto cero y una lista de reproducción sobre las cosas que pueden pasar cuando aplicas el contacto cero. Sería muy bueno que puedas revisar esos vídeos porque ahí explico un poco más lo que pasa y lo que puede pasar antes porque es tan importante que uno se organice para no dejar ninguna puerta abierta, para que ellos no puedan venir con ninguna de estas técnicas y jalarte de vuelta. Si este capítulo te gustó, compartilo, hagamos que llegue a más personas. Suscribite. Nos vemos la próxima. Chau.